Siempre se vio imponente desde donde se le mirara, hotel de lujo, 10 pisos que prometía convertirse en un atractivo para Concon. Sin embargo, al poco andar comenzaron las polémicas. Un grupo de ambientalistas está pidiendo su demolición. Ese se convirtió en el objetivo final. Todo tras el desacato del inmobiliario, un fallo de la Corte Suprema que en el año 2013 les prohibió continuar con las obras. Esta construcción nunca debió haberse hecho. Este es un patrimonio, al igual que la roca oceánica, que tenía una biodiversidad única. En 2014, el municipio reactivó de forma unilateral los permisos de obras, pero sufrió un nuevo revés dos años más tarde, cuando el máximo tribunal ratificó la nulidad de los permisos de obra. El litigio se extendió por más de 10 años, hasta que la Corte Suprema dejó en manos de la Seremia de Vivienda de Valparaíso la decisión de una eventual demolición. Notificación que finalmente llegó. Dispóngase el auxilio de la Fuerza Pública para ejecutar la medida de demolición decretada. Para requerir dicho apoyo, bastará la solicitud presentada ante Carabineros de Chile. Se cumplen las dos causales que establece el artículo 157, dado que en la actualidad no se ajusta al plan regulador comunal y no cuenta con permiso de obras municipales. Resolución que divida a los conconinos. El proyecto prometía ser un foco de reactivación económica para el turismo. Pero expertos y la comunidad están conscientes de los riesgos, como las marejadas que han golpeado al abandonado inmueble y los eventuales perjuicios al medio ambiente. A mi parecer no cumpliría con todas las condiciones, por el oleaje, por el mar. La ecología de marina no corresponde, porque hay mucha fauna marina, hay muchos pájaros. Nosotros necesitamos turismo y la gente de Concon iba a tener trabajo. Hoy desde la inmobiliaria que cambió de nombre a Punta Mar, buscarán apelar a la resolución. Aseguran que los cimientos pueden destinarse un nuevo proyecto de edificio multifuncional que no incluye hospedaje. Lo que hoy día solo existe es un anteproyecto que tiene muchas observaciones y que por supuesto cualquier nueva iniciativa tiene que estar primero acorde a lo que establece la Corte Suprema y por supuesto a los instrumentos territoriales como plan regulador. Una notificación categórica que ocurre en medio de la polémica por la construcción en el campo dunar que derivó en estos socavones ubicados a solo metros de la hora ex-hotel. Es la primera y única vez que la Corte Suprema ha señalado que para dar el permiso se exige como requisito tener una resolución de calificación ambiental. La certeza jurídica es la base de toda iniciativa y casos como los conocidos hoy son perjudiciales y graves para lo que el país necesita. Pese a que la inmobiliaria buscará dejar sin efectos el decreto de demolición, por ahora todo indica que el futuro de este emblemático y polémico hotel es su destrucción total.